No te metas con mi hija, no hablas de mi mujer Te rodea tu balotines y te hace que los momentos de cuidado Mucho cuidado, es la persona más chingona que jamás tú podrás ver Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Es mucho más que tú, más que cualquier mujer Preciosa, bonita, hermosa, dentro de su ser Mucho cuidado, mucho cuidado El otro es pura fría y te vas a reendorcer Yo se la quedo, ya que estoy Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Voy a salir con mi vieja, la voy a presumir Y tú con la mirada la querrás desvestir Y tú con la mirada la querrás de un lado Ten cuidado No la mires demasiado O te voy a hacer sufrir Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja Ay, 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 esa es mi vieja, mi vieja